En el video de esta semana te enseñaré a preparar una barrita súper nutritiva para mantener los labios protegidos y suaves. Está hecha con la manteca de cacao, que es mi ingrediente favorito para este tipo de cosmético por las propiedades y aroma que brinda. Notarás que tiene ingredientes que ya he utilizado en otras recetas como la de perfume sólido o la barrita nutritiva para mascotas, así que verás que con casi los mismos ingredientes en diferentes proporciones podremos crear diferentes cosméticos. Las micas que estoy utilizando dan un brillo súper lindo a la barrita, pero son opcionales. Puedes hacerlo sin ellas e igual tener un súper cacao para los labios totalmente natural y sin ingredientes dañinos para ti o tu familia. Recuerda que estas micas no tienen la capacidad de pintar como lo hace un labial hecho con óxido de hierro. Estas micas simplemente brindarán un brillo súper bonito a los labios. Antes de empezar los ingredientes de la receta recuerda darle a la campanita para recibir avisos cuando hay nuevo vídeo en el canal y si aún no te has suscrito dale a ese botoncito ahora. Empezaremos pesando la cera de arroz que endurecerá la barrita y es una opción vegana a la cera de abejas. Si usas cera de abejas puedes usarla en la misma proporción, ponla en un envase de cristal que sea resistente al calor y ve derritiéndolo a baño maría, que al tener un punto de fusión más alto tarda más en derretir que el resto de ingredientes que vamos a utilizar. Estoy usando el alcohol cetílico que ya sabes que también va a endurecer la barrita y ayudará a que el producto se reparta mejor. También previene la deshidratación por lo que es muy usado en fórmulas para barras de labios. Tiene también manteca de cacao que tiene propiedades nutritivas e hidratantes para los labios. Si te gusta el chocolate este es un ingrediente que no te puede faltar en tu casa. Estoy utilizando el aceite de coco vegetal que también tiene propiedades nutritivas y es excelente para fórmulas de labios. También aportará un aroma súper rico a este labial. Tiene el aceite de ricino que es ideal para tratar cualquier tipo de resequedad, así que es perfecto para nutrir los labios agrietados. Como ya te conté al principio del vídeo, estas micas no tienen la capacidad de pintar los labios. Esos son los óxidos de hierro. Estos simplemente dejarán un tono muy sutil y un brillo súper bonito. Necesitarás 0.3 gramos de esta mica fucsia. También estoy utilizando esta mica blanca perlada y la mica dorada. Si te gustaría que preparáramos un labial hecho con óxidos de hierro, dímelo ahora en los comentarios. Agrega las micas cuando ya todos los ingredientes se hayan derretido por completo. Aprovecha este calor y así se distribuirán mejor sin hacer grumos o endurecer la mezcla. Retira de el calor y agrega la fragancia natural liposoluble que más te guste. Yo agregué flor de coco, te dejaré el link junto al resto de ingredientes en la casilla de la descripción. Recuerda que esto se va a poner sólido súper rápido, así que ten listos los envases que vas a utilizar. Podrías utilizar también moldes pequeños de silicona o latas de aluminio, te dejaré todo en la descripción. Deja un poquito de la mezcla baño María para cubrir el agujero que se hace en el medio cuando se enfría. Y ya con esto tendrías listo tu receta de bálsamo labial protector. Úsala como máximo cinco veces al día y antes de dormir. Cuéntame si te ha gustado y si quieres que siga compartiendo más cosméticos sólidos como este. No te olvides de darle mucho amor a este video y de suscribirte para ver más recetas de cosmética natural. Bye!